La cucaracha, la cucaracha, que ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta la mano. La cucaracha, la cucaracha, que ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta la mano. Ahora todos van buscando, como hacerse millonadas. La cucaracha. La cucaracha, muchacha, la cucaracha, la cucaracha. Fue la junta de naciones, pa' poner sus opiniones, todos no estaban de acuerdo, cuando y donde bombardear. Se sientan los presidentes, en la silla del gobierno, luego mandan a la guerra, a la gente de su pueblo. La cucaracha. Ay, la cucaracha. La cucaracha. La cucaracha, la cucaracha, que ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta la marihuana que fumar. La marihuana que fumar. Guaracha, muchacha, que vamos a guarrachar, va una cucaracha que quiere comerciar. Toca, loca, ábreme la boca, búscame una coca, que no quiero trabajar. Pica, rica, para zapatear, pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, chama, chama Che Guevara, una petición, una cucaracha, por culpa y omisión. La cucaracha, la cucaracha, que ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta la marihuana. La marihuana que fumar, la marihuana que fumar. Todos se pelean la silla, que les deja mucha plata, en el norte Pancho Villa, y en el sur viva Zapata. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán. La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha. Ay, la cucaracha, señores. Cabe. Música. Gracias por ver el video.